Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. CIDH anuncia que seguirá monitoreando la situación de salud de Áñez. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje, vamos en vuelo con la noticia. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Arnaum, anunció que esa entidad seguirá realizando el monitoreo y pedirá informes al Estado boliviano sobre la situación de salud de Gianni Áñez a pesar de que se le negó otorgarle medidas cautelares. En entrevista con Erbol, Arnaum señaló que esta labor de seguimiento se hará en el marco de la atribución que tiene la CIDH a pedir a los Estados información sobre situaciones concretas que pueden estar ocurriendo en su jurisdicción. Bajo esa atribución, nosotras desde la Comisión Interamericana seguiremos monitoreando y pidiendo información sobre la situación de salud y sobre el esquema de salud de implementado el gobierno de Bolivia para la debida protección de la salud de la señora Áñez. Así fue como dijo la ejecutiva de la CIDH en el programa La Mañana en Directo. Explicó que la comisión tiene todo el tiempo conversaciones en diversos niveles con los distintos gobiernos de la región y que seguramente en esas conversaciones tendrá la ocasión de dialogar respecto a este punto concreto. Añez y su hija Carolina Rivera habían solicitado medidas cautelares de protección a la CIDH bajo el argumento de que sufren persecución política y que la exmandataria tiene en peligro su estado de salud, pero el organismo determinó desestimar el pedido. Arnaum explicó que no se ha otorgado las medidas cautelares debido a que en el criterio de la CIDH el estado boliviano tomó medidas para evitar que la expresidenta se siga autolesionando y garantizó un mecanismo de cuidado para su salud. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Bolivia. No olviden dejar su comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Se cierra el caso y no va a dictar medidas cautelares que había solicitado la señora Yanine Áñez. ¿Qué criterio tiene el estado boliviano, el gobierno en particular? Este documento es un reconocimiento del respeto al debido proceso y a las reglas que tiene el sistema interamericano en materia de salud a privados de libertad. Hemos cumplido con las disposiciones que señala la normativa internacional, la jurisprudencia de la Corte, las recomendaciones de la Comisión y esta es una prueba clara de que cuando se hacen las cosas bien, cuando se respeta el debido proceso, se garantiza la salud, no puede existir ninguna medida cautelar. Recuerdo que esta es la segunda solicitud que es rechazada. El caso, por lo tanto, está cerrado. Me parece que hay un elemento que destacar el día de hoy como repercusión, además de un argumento claro de nuestro canciller en sentido de que esta información es una información oficial que da por concluido el caso. Tenemos una reacción de Karen Longarí, de Aparicio y de algún otro vocero de la oposición boliviana que prácticamente está catalogando a los siete comisionados de la CIDH como personas que actúan con criterios políticos y no jurídicos y algún abogado de la señora Áñez sostenía que prácticamente son militantes del movimiento al socialismo. Y esto ya es una costumbre de la oposición y los juristas que los representan. Cuando pierden los casos, alegan politización y alegan que las autoridades pertenecen al movimiento al socialismo. Ya era previsible, lo habíamos anunciado en su momento, que teníamos que esperar la decisión de la comisión, la decisión se ha producido, no hay argumentos jurídicos, no hay argumentos que permitan un mayor debate en esta temática. Sí hay una posición muy clara de la oposición boliviana, no van a aceptar perder en ningún foro, ni nacional ni internacional, cuando sus argumentos sean desvirtuados. Y van a ser siempre esta acusación de persecución política, de una posibilidad de que haya parcialización hacia el movimiento al socialismo y esto no es admisible, no es algo que pueda pretender ser serio. Creo que la población ya lo tiene claro cada vez. Acá ha habido un debido proceso, se ha respetado la salud, lo ha dicho la justicia boliviana, lo han dicho expertos internacionales. En su momento, el grupo interdisciplinario habló más de dos veces con la ex senadora Áñez y finalmente ahora, en un tema concreto y por segunda vez, la comisión nos está dando la razón. Esta es la verdad, esta es la realidad y esto es lo que está ocurriendo. Un gobierno respetuoso de los derechos humanos y al frente una oposición y juristas absolutamente desleales con el derecho y con la posición jurídica que debe haber en estos casos. Ministro, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. ¿De aquí qué viene en adelante? ¿La justicia tomará una decisión sobre la situación de Yanine Áñez? ¿Hay un anuncio de juicio de responsabilidades? ¿Hay un proceso? ¿Qué viene de aquí adelante? Mira, lo hemos señalado, la ley 44, la ley 612 de juicios de responsabilidades prevén el conocimiento de las causas de una manera en que solamente se puede repetir la votación en el mismo periodo legislativo dos veces. El periodo legislativo que tenemos por delante, que concluye los primeros días de noviembre, no permitiría probablemente agotar todas las fases procesales. Por lo tanto, va a tener que ser en la próxima legislatura que se consideren estos juicios de responsabilidades, que te recuerdo, son más de 20. Adicionalmente al tema de la ex senadora Áñez, está el tema de Kiborax, de Carlos Mesa, y definitivamente el orden cronológico que ha sido la regla procesal en la Asamblea Legislativa no permitirían considerar este año esos cuatro juicios de responsabilidades, lo cual no significa que no exista justicia para las víctimas de los hechos ocurridos. Adicionalmente a lo que se tiene en el Parlamento, hay juicios en materia ordinaria contra los autores materiales, contra los militares, policías y otros actores que no tienen rango dentro del juicio de responsabilidades y están avanzando esos procesos en la vía ordinaria. Un factor que es importante señalar es la corrupción del gobierno de la señora Áñez y los casos en los cuales ella está directamente involucrada que en la Ciudad de La Paz, en el caso de la empresa boliviana de alimentos, ya está en trámite porque la justicia de La Paz ha considerado que no tiene ella derecho a un juicio de responsabilidades, se están llevando actualmente en la vía ordinaria. Finalmente, como señalábamos, en los casos en los cuales ella está siendo juzgada como ex senadora, tenemos en este momento un proceso por resoluciones contrarias a la Constitución en cumplimiento de deberes, en curso, ya con la prueba agotada de parte de los acusadores de la misma Fiscalía y esperando que ella pueda presentar sus descargos, si los tuviera, ya ha solicitado una serie de elementos como prueba, todos ellos se han tramitado oportunamente y estamos prestos y listos para entrar a juicio. Yo creo que sería ideal que este mes ya entremos en juicio con relación a las intervenciones de ella autoproclamándose como presidente del Senado y luego como presidenta del país ante una asamblea legislativa sin la concurrencia del quórum reglamentario. Este hecho constituye un delito, es algo contrario a la Constitución y debiéramos tener un juicio en lo inmediato. No es un juicio complejo y por lo tanto es previsible que ese juicio dure pocas jornadas y pueda dictarse una sentencia este mismo año. Es el escenario en el que estamos y son los próximos pasos que se deben seguir. Ministro, de todas maneras, se me ha ido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.